A continuación, la caravana se dirigió al Colegio Domingo Faustino Sarmiento, donde se inauguró el Centro White, lugar donde se fomenta la lectura de cada estudiante. Los mejores deseos para la educación adventista en Bolivia, que cumple 100 años, y también acá en nuestro Colegio Adventista Sarmiento, 65 años en pro de la educación, en base a valores, a la palabra de Dios, que es tan importante, y para formar hombres y mujeres para esta sociedad y para el Reino de los Cielos. Hace 100 años atrás, yo salí de mi pueblo bosario, en busca de educación para mi gente. ¡Queremos educación! ¡Queremos educación! Líderes y maestros, no dejemos de enseñar la palabra de Dios en nuestras aulas, porque este alivio es la razón de ser de nuestra educación. Dios me trajo a Bolivia y con mi familia aceptamos el desafío de la Rosario. Es así, por la gracia de Dios, en el 20 de agosto, en 1921, nace la educación adventista en Bolivia. ¡Educación adventista! ¡Viviendo el centenario! Bueno, mis deseos para el colegio en sí sería para que siga habiendo este tipo de educación, ¿no? Con varias virtudes que nos enseñan, y siempre enseñándonos de Dios. Eso nunca tiene que faltar en la educación adventista, y por eso estoy agradecida, y que así siga unos años más adelante, para ver más promociones en el colegio como nosotros. Y siempre, tipo, haya la buena actitud de los profes que representan a sus estudiantes, y la manera en la que enseñan igual, y eso igual agradezco a los profesores. El programa no podría estar completo sin nuestro objetivo principal, que es llevar a más personas a los pies de Cristo. Es por eso, que fruto del trabajo de la educación adventista, una persona entregó su vida a Dios a través del bautismo. Lo que yo decía antes, la importancia de esta educación es que es una educación para la eternidad, es una educación que viene de la mano y de la palabra de Dios, enseña muchos valores a los niños, enseña incluso que los niños enseñen a los padres. Entonces, es algo muy importante que como alcaldía tenemos que apoyar todo lo que es la educación, y qué mejor que la educación de la mano de Dios. Tuvimos muchos reconocimientos de parte de autoridades de la Gobernación, del Consejo Municipal, de la Departamenta de Educación, y para este evento, la preparación también, bueno, un apoyo en equipo, ¿no? La parte de los docentes, la administración, los padres de familia, los estudiantes, el coro, realmente verlos en presencial es otra cosa. Sentimientos de gratitud, sentimientos de agradecimiento a Dios, a la iglesia, a los líderes y a los profesores, a los padres de familia, a los estudiantes, por confiar a sus hijos, a los padres de familia, por confiar a sus hijos en la educación adventista. Y mi mensaje es que este libro tiene que permanecer en las aulas. Este libro tiene que permanecer en la vida de cada líder, de cada profesor. Tiene que hacer la diferencia en nuestras vidas para que nosotros podamos transmitir el mensaje de este libro a los padres de familia, a los estudiantes. Gracias.